Ya tengo mi maleta preparado No sé si cambiar de tu pein O echarme la gorra pa' atrás Porque me voy con mis colegas A una tierra tropical Y a bailar salsa Cuando llegamos de los tropical Y estaban bailando salsa Y no podía remediar y yo le dije Que si tú quieres bailar reggaetón Y escucha tú la rumba del canelón Al ritmo de la playa lo bailo yo Al ritmo de la conga llevo el songón Y si tú quieres bailar reggaetón Y escucha tú la rumba del canelón Al ritmo de la playa lo bailo yo Al ritmo de la conga llevo el songón Al ritmo de la conga llevo el songón Tú y yo, tú con la rube, yo con el moreno Tal como fuimos ya los tropicales Y así tenemos que volver los dos Tú y yo, tú con la rube, yo con el moreno Tal como fuimos ya los tropicales Y así tenemos que volver los dos Y es que son, la clave y es que son La rumba y el sofá Y para de contar y mi moreno Y es que son, la clave y es que son La rumba y el sofá Y para de contar y mi moreno Y si tú quieres bailar reggaetón Escúchate una rumba del canelón Al ritmo de la pena lo bailo yo Al ritmo de la conga llevo el songón Y si tú quieres bailar reggaetón Escúchate una rumba del canelón Al ritmo de la pena lo bailo yo Al ritmo de la conga llevo el songón Y si tú quieres bailar reggaetón Escuchas tú la ruma del camelo, el ritmo de la playa lo bailo yo El ritmo de la playa lo bailo yo, el ritmo de la playa lo bailo yo Escuchas tú la ruma del camelo, el ritmo de la playa lo bailo yo El ritmo de la playa lo bailo yo, el ritmo de la playa lo bailo yo Escuchas tú la ruma del camelo, el ritmo de la playa lo bailo yo El ritmo de la playa lo bailo yo, el ritmo de la playa lo bailo yo Escuchas tú la ruma del camelo, el ritmo de la playa lo bailo yo Gracias por ver el video.